Cuánto tiempo, cuantos esfuerzos, cuantas ilusiones, sin embargo ha merecido la pena. Juntos hemos pasado de soñar a proyectar, de imaginar a construir, pero aún queda tanto por hacer, tantas personas a las que llegar. Por eso nos gustaría contar contigo, con tu apoyo y con tu ayuda, porque sabemos que juntos lo conseguiremos, y juntos todo irá mejor. Coalición Canaria, juntos por una tierra mejor.